Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos dando inicio a nuestro curso de Adobe Flash Builder versión 4.5 creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, en este curso que va a estar compuesto de varios módulos, esta es la parte básica vamos a comenzar a trabajar con el Adobe Flash Builder codificando desde cero la codificación en algunos momentos durante el curso básico, este curso básico vamos a utilizar, como no, la parte que corresponde a la interfaz visual ayudarnos con la interfaz visual, pero en la mayoría de los casos, en esta primera fase nos vamos a concentrar en la parte de entender lo que estamos codificando en Flash Builder y en Flex Como bien sabes, Cibernauta, el Adobe Flash Builder es un entorno integrado para crear aplicaciones ricas de internet o las Rich Internet Applications desarrollado en el entorno Eclipse por eso es que si tienes experiencia con algún lenguaje de programación que utilice Eclipse sea PHP, sea Java, te vas a dar cuenta que el entorno de desarrollo es muy parecido está basado en Eclipse, de hecho no solamente el Adobe Flash Builder te permite crear aplicaciones para internet sino también aplicaciones de escritorio multiplataforma que eso se introdujo en la versión número 3 del programa de Adobe Flex bien Cibernauta, entonces vamos a dar inicio a nuestro curso en primer lugar, para dar inicio a nuestro curso vamos a crearnos, yo lo tengo aquí en la unidad E créate una carpetita que se llame curso FD que es donde vamos a almacenar todos los proyectos que hagamos en Flash Builder y se te está suministrando la versión de Flash Builder con la que estoy trabajando la versión 4.5 y aquí la tengo arrancada que es la versión Premium y entonces podemos comenzar a crear si te das cuenta es un entorno muy semejante, más que semejante aquí de hecho ves el logo de Eclipse y con esto las personas que tengan alguna experiencia con algún lenguaje de programación como ya dije, tipo PHP, tipo Java podrán entonces darse cuenta que es bastante sencillo e intuitivo crear aplicaciones con Flash Builder y Flex para comenzar vamos a darle acá a File, New y nos vamos a ir a donde dice MXML Application ve que te permite crear un proyecto Flex una librería de proyecto Flex un proyecto Flex para móviles y te permite incluso de hecho lo que corresponde con el Flash Builder lógicamente Flash está ligado a ActionScript que es el lenguaje de programación de Flash y las aplicaciones MXML son aplicaciones Flex vamos a comenzar por acá como te dije para familiarizarnos con lo que es el código fuente entonces vamos a darle aquí a MXML Application él te dice deberías crear un proyecto para almacenar este archivo quieres crear un proyecto ahora vamos a darle que sí vamos a darle aquí el nombre del proyecto que lo vamos a llamar curso Flash Builder y voy a buscar acá mi carpeta por defecto que la tengo acá curso FB dejo por defecto que corra con el Adobe Flash Player y dejo por defecto que corra con el SDK nota que aquí cibernota cuando estamos trabajando con lo que tiene que ver con el Adobe vamos a ver archivo de programas aquí aquí nos vamos al Flash Builder y en la parte de SDK encontramos 4.5 esto tiene que ver con el SDK que estamos utilizando en este momento las librerías que corresponden ve que acá están las librerías para Android librerías y todo esto está hecho en YAR y en cuanto a los BIN si te das cuenta son archivos Flex si aquí de hecho aquí está flex sdkdescription.xml regresamos a nuestra carpetica vamos a curso fb que donde se va a grabar acá cuando yo le digo que use el SDK por defecto que es el de Flex 4.5 aquí lo puedes configurar aquí te dice que el Flex 4.5 requiere Adobe Flash Player 10 le damos siguiente aquí te pregunta si vamos a utilizar una tecnología ASP.NET CallFusion Java o PHP pero en este caso no vamos a utilizar ninguna de estas tecnologías de servidor vamos a dejar el output folder en BIN DEBUG y le damos entonces a NEXT aquí tenemos entonces la carpetica principal que sería el SRC donde van a ir el código fuente y la aplicación principal se va a llamar curso Flash Builder punto MXML ok le damos entonces finalizar y el va a entrar en la parte de código pero también podemos pasar a la parte de diseño si mira ve aquí en diseño y vemos que el acá mira si nos vamos a la parte de código el aquí cambia a application que son las etiquetas que vemos acá si las etiquetas application pero si nos vamos a diseño ve que cambia acá para los controles que podemos utilizar en modo diseño como ya te dije vamos a utilizar ambas pero yo me quiero concentrar en este primer momento en la parte de los fuentes vamos a analizar aquí un poquito esto ¿verdad? XML versión 1.0 este es el estándar encoding UTF-8 que es el que comúnmente nosotros conocemos para que el proyecto MXML pueda aceptar los caracteres en español el UTF-8 luego viene una etiqueta S que es la etiqueta una etiqueta que abre una etiqueta que cierra la etiqueta S que es lo que se llama un Spark Components Application y el cierra acá abajo están también las declaraciones de Flex que las puedes ver aquí ve que el llama a NS por eso es que debe estar acá la llamada XML NS 2.0 Fx para llamar a Flex y el HTTP es ns.adobe.com mxml 2009 también tenemos el xml ns.es para llamar a las librerías Spark y también tenemos el que va a definir lo que es la visualización visualización de la telita esta que ves acá del espacio de pantalla si muy bien entonces vean vamos a tomarnos vamos a tomarnos este código fuente que ya hemos aplicado y lo copiamos y vamos a eliminar vamos a eliminar aquí con delete a curso Flash Builder punto mxml lo eliminamos y nos vamos a crear un archivo nuevo en src pero ahora un archivo en blanco file que nombre le vamos a colocar bueno curso fb 4 5 vamos a llamarlo así ah bueno tenemos que colocarle aquí punto mxml porque es un archivo que esta vacío le damos finish y ve que aquí el cae directamente en source y nuevamente me vuelve a crear verdad lo que tiene que ver con la parte de acá abajo del aquí donde dice root aquí me esta dando un error lógicamente no hay código no hay el código mínimo para el poder mostrar algo aquí aquí debe dar un error hay un error en la línea número 1 en su documento mxml un documento mxml no puede estar vacío nos vamos nos vamos entonces acá a source y pegamos lo que ya tenemos del programa anterior ahora ve que se corrige se cambia por applications y declarations aquí puedo navegar entre las zonas del programa esto lo vamos a ver poco a poco por eso que te digo vamos a analizar todo lo que es código fuente y luego nos vamos acá a la parte de diseño y vamos a ver la ventanita blanca si muy bien entonces ve vamos a darle clic aquí al botón derecho y le vamos a colocar como set as default application o sea colocarla como aplicación por defecto allí le pone un simbolito de ejecución y ahora si puedo pasar a darle aquí directamente a run y ve que ahora ve que antes de que yo le coloque el set as default él me permitía ejecutar directamente pero ahora que le coloque el set as default application ahora lo puedo ejecutar directamente por acá que era la idea run curso fb45.mxml entonces que va a pasar aquí cibernauta aquí lo que va a pasar es que se va a levantar el navegador por defecto que en este caso es firefox y va a mostrar simplemente la telita que ves acá si yo la voy a dejar así por los momentos una telita en blanco vamos a ejecutar y aquí y aquí la vemos aquí vemos curso fb bin debug curso fb 4.5 .html si entonces esta es la telita que él muestra esta es la ventana este es el resultado de la ejecución ahora que pasa que a partir del próximo video el video número 2 vamos a comenzar a estudiar poco a poco lo que son cada una de las instrucciones como quedó nuestro proyecto nos vamos aquí a curso fb mira esto está vacío y aquí está src está nuestro archivo curso fb 4.5 .mxml entonces este ha sido nuestro primer video de el curso de flashbuilder 4.5 y nos veremos a partir del video siguiente el video número 2 de este curso un abrazo cibernauta y hasta entonces